¡Suscríbete! Bueno, esta canción es una canción que seguramente ustedes todos conocen ¡Bésame mucho! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Bésame mucho! ¡Que te tengo miedo perderte! ¡Perderte después! Oigan, este es muy bonito, es tierno, es tierno. A un gallego lo atropella un autobús, pobre. ¿No? Y toda la gente se aglomera a su alrededor. Estaban todos y el gallego delirando los reyes y dice ¡Inclínenme! ¡Inclínenme! Y la gente lo inclinaba y lo enderezaba y el gallego seguía gritando ¡Inclínenme! ¡Inclínenme! Y la gente ya no sabía cómo ponerlo. Lo paraban, lo sentaban, lo inclinaban. Y en eso el gallego dice ¡Bueno! ¡Si no hay una clínica, hospitalítenme! ¡Qué rey! ¿Qué es lo que es el español? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! Gracias por ver el video.